¡Hey! ¿Qué pasa, hijos de judas? Bienvenidos a Paral00 y no estamos en una noticia, estamos en un gameplay, pero no un gameplay de esos aburridos que son hiper largos, sino de emoción. Un sorteo, lo que viene siendo lista de representantes estrella UEFA Champions League Star SF. Como podéis ver, tengo 48.902 monedas, eso quiere equivaler a 4 sobres. Estamos en busca de Cristiano Ronaldo, porque recordad que Cristiano es una estrella de la Champions League. Deseadme su vértijos de judas, mira, tengo el culo apretado. 10.000 monedas que van. A ver, hay muchas negras, hay un 80% de posibilidades de negras. Mira, no puedo fallar, no me puede tocar una amarilla. Esperemos que no, a ver. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Una negra! ¡No puede querer! ¡No puede querer! A ver. Oh, not bad, not bad Marcelo, Madrid Uy, Cristiano Estás cada vez más cerca, cabrón Vamos Sí A ver, si me ha tocado un defensa de Marcelo Ahora me tiene que tocar un delantero Cristiano Ronaldo Karim Benzema A ver, ahí dos amarillas A ver, no puedo fallar A ver Ahora Una negra, una negra, hijo de puta Una negra, una negra, una negra, una negra Vamos Por favor No puedo, que te sea, que te sea, que te sea Por favor Que te sea, que te sea, que te sea, que te sea Oh, fuck it, the system La magia del taconeo Isco Alarcón Madre mía, me están tocando todos en Madrid Dios, me encanta Karim Benzema o Cristiano, tetes Por favor, mira, hijos de Judas Vamos, Cristiano A ver, ¿dónde están las amarillas? Ahí hay una, ahí hay otra Vale Están localizadas Ajá, entonces si hay tres ahí Hay que darle justamente ahí Vamos No, 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 no Se está acercando Vamos, otra negra Otra negra Otra negra Otra negra Otra negra Que puta mierda Venga, coño Mira, este lo voy a vender Venga, me queda una más Hijos de Judas Vamos Vamos Confiemos Cristiano, tienes que estar ahí Que me toque una dorada Mira Rompo la consola Vamos Vamos Párate ya Párate ya Vale, vale Es negra Es negra Mira Es negra No voy a cerrar los ojos Que me da mala suerte Vamos Benzema Ve cago en la puta Pero si este ya está Mira Xavier Nández Mira La concha de mi grandísima lora Me toca Xavier Nández Jugadorazo, eh MVP Donde los haya Mira Bueno hijos de Judas Pues hasta aquí El sorteo de hoy Mira Mañana se acaba la oferta Esta noche voy a jugar Jugar Y mañana Voy a hacer otro sorteo De eso A ver si viene Cristiano Sin más dilación A chuparlo un rato No